Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video de Roblox para Ganar chicos El día de hoy nos encontramos en otro capítulo más de Anime Vanguard Y el día de hoy estamos con algunos suscriptores Y bueno, estoy bastante, pero bastante emocionado Porque mi Naruto ya ha subido bastante de nivel, lo hemos subido mucho Me han dicho que no es tan bueno, que el mejor que me ha salido y el mejor que tengo Que es Canción Jingu, pero ese es un poco más difícil de evolucionar Que después lo quiero hacer Pero bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser evolucionar a Naruto Para conseguir a Naruto, que pase de ser Naruto sabio A ser Naruto del zorro de las nueve colas, ok? O sea, Naruto demonio, así que eso va a estar buenísimo Así que es lo que vamos a hacer el día de hoy Es algo difícil, así que vamos a ver los requisitos Y bueno, vamos a irnos por acá a la parte de evolución Y pueden ver que si aquí se encuentra Hashirama Oprimimos esto, seleccionamos nuestra unidad Aquí está Naruto, lo ponemos y pueden ver que Naruto Esto es lo que exige, ok? Tenemos muchas cosas De este solamente me falta uno Pero de estos de por aquí me faltan bastantes Estos se pueden crear, ok? Les voy a decir la forma en la que se pueden crear Ya sea con piedra rosa o piedra azul De hecho estos ya los tengo De este nada más me falta uno Pero vamos a ver los requisitos para poder crearlo, ok? Vamos a darle por aquí Pueden ver que estos de piedra Vamos a ver, este de piedra rosa Se crea pues básicamente teniendo tres, de acuerdo? Tres de verde es como se crea Y este también se crea exactamente igual de la misma forma Este tenemos muchos, así que eso no es un problema Y si vamos por aquí Vamos a ver qué es lo que nos falta Entonces vamos a seleccionarlo Y podemos ver que nos faltan aquí Ocho y ocho Ah, espera Si, bueno Ah no, ocho y siete Ok, entonces vamos a ver Son ocho y siete O sea, ocho más siete Ok, son quince Y eso lo multiplicamos por tres Necesitamos cuarenta y seis Si, necesitamos cuarenta y seis De estas piedritas verdes Para poder conseguirlo Y evolucionar a nuestro Naruto Y puede ser que suba su nivel Y sea un poco mejor Así que bueno También he hecho algunas cosas con Naruto Pueden ver en la parte de aquí Naruto ya lo tengo con tipo de daño S Que es bastante bueno De hecho también Pain ha subido su daño Y es bastante bueno Necesito más muertes para Naruto Para poder darle un reroll de estadísticas Y eso me va a ayudar A que sus ataques todavía sean aún mejores Así que es lo que vamos a hacer Vamos a ver si lo podemos alimentar Tengo esto solamente de por aquí Vamos a darle a añadir todo Y le vamos a subir un poquito el nivel Genial, ya lo tenemos en nivel cuarenta y dos Así que vamos a las partidas Pero para esto necesitamos irnos por acá A la parte de jugar A ver, vamos a irnos a jugar Y en la parte de juego Necesitamos seleccionar A ver, vamos a ver Soy algo noob Así que será bueno Que los suscriptores me puedan ayudar con esto Y vamos a irnos por acá Y necesitamos leyendas Ok Etapa de leyendas Es lo que necesitamos Así que bien Vamos a entrar por aquí Vamos a irnos a aldea de la arena Y vamos a seleccionar En la parte de aquí Etapas de leyenda Y vamos a jugar todas estas de por aquí Ok Así que bueno Necesito cuarenta y seis Recuerdenlo Así que vamos a darle por aquí Confirmamos A ver Vamos a seleccionar esto Pero nos van a ayudar Porque si no estaría prácticamente imposible Así que bien Tenemos esto de por aquí Genial Esto es muy bueno A ver, vean Vamos puros pros Vamos puros pros Esto va a ser bastante bueno Así que esto está muy bueno Así que chicos Muchas gracias a los suscriptores Que me estuvieron aquí ayudando A poder evolucionar a Naruto Y esto va a ser muy bueno Yo sé que no es la mejor unidad Intentaré mejorar otras después Pero De momento es lo que tenemos Así que bien Vamos a seleccionar esto Y vamos a ir colocando Algunas unidades Que nos den dinero Genial Vamos a colocar este chico por aquí Y vamos a colocar Ahorita que me permita Otra más De acuerdo Vamos a ver Vamos a darle aquí Saltar oleadas automáticamente Porque aquí es pura gente pro Y genial De acuerdo chicos Así que bien Ahorita que puedo Voy a colocar otro más Ok Vamos a colocar Naruto Prácticamente Aquí lo vamos a dejar colocado Y esto nos va a ayudar Un poco más Genial Así que vamos a ponerle Aquí una mejora de dinero Y vean esto Les he pedido A favor que me dejen Colocar mi Naruto Hasta el frente Porque esto nos va a ayudar mucho Porque vean Este Naruto Prácticamente lo que hace Es generar un poco más de daño Y esto nos va a dar Un poco más de muertes Así que vamos a colocar Este por aquí Vamos a ponerle otra mejora Por acá Y ahorita En cuanto tenga un poco de dinero Vamos a mejorar todo esto Ok chicos Vamos a hacerle algunas mejoras A nuestro Naruto Pueden ver Que agarra muy buen daño Vamos a mejorarlo A ver si puedo Hasta el máximo Y me ha faltado Muy poquito Pero vean esto Naruto ahorita Lo tenemos Hace 2700 de daño Y con daño al máximo Puede hacer Hasta 3000 Lo que es demasiado increíble La verdad Eso va muy bien Para Naruto Genial Vamos a ver Ya casi me alcanza Para la última mejora Por favor Lo necesito Es poquito Y toma Tenemos ya Nuestro primer Naruto Al máximo Vamos a colocar El siguiente Naruto Lo vamos a colocar Por aquí Lo bueno de Naruto Es que puedo colocar Hasta 4 Así que eso es algo Bastante bueno Y que nos ayuda Un montón Así que bien Necesito solamente Un poco de dinero Para ponerle Algunas cuantas mejoras Vamos a ver Ahorita que me da un poco Más de dinero Porque ha pasado la oleada Le voy a colocar Dos mejoras Genial Y esto Pueden ver Que ayuda muchísimo Ok Vean Nada puede ser Naruto Va super bien Chicos Ok Vamos muy bien Con nuestro Naruto Vamos bastante bien Con nuestro Naruto Genial Se ha reiniciado El desafío Perfecto Podríamos hacer un desafío También eso podría Ayudarnos Pero no sé Que es lo que estén dando Hay que ver Porque luego Si nos llegan a dar Los otros rosas Que pueden ser Bastante buenos Así que hay que Tomarlo en cuenta Y vamos a ver Chicos Vamos muy bien Vean Vamos bastante bien Genial Ahí ya casi tenemos Para la siguiente mejora De este Y vamos Ahí lo tenemos mejorado Muy bien Ok No puede ser Mi Kisame No le quitó Casi nada Mi Kisame No le Digo Mi Naruto No le bajó Casi nada A este Kisame Y nada puede ser Si es Es que es muchísimo Bueno Vamos a dejarlo por ahí Solamente voy a terminar Colocando un Naruto Por aquí Vamos a vender Estos dos De por aquí Vamos a dejarlo De esta forma Y vamos a darle Por aquí A nuestro Naruto Genial Hemos pasado la primera Y vamos a ver Cuanto nos da Nos dio dos Ok No pues todavía Nos faltan Algunos cuantos más Bien Vamos a darle A intentar de nuevo Bueno tengo que pasarme Esto varias veces Así que va a ser Algo Un poco cansado Chicos Ok Estamos En el desafío De media hora Porque ahorita Están dando De recompensa Lo que necesitamos Que es lo mejor De todo Así que bien Vamos a colocar Este amiguito Por aquí Nos va a dar Un poco de dinero Y ahorita Que pueda Voy a colocar Otro por acá Es lo que necesitamos Como me gustaría Tener este Con fortuna Porque da un poquito Más de dinero Y sirve Bastante más Ok Así que vamos a colocar Nuestro Naruto Por aquí Este es un gran sitio Para poder colocarlo Y con esto Empezamos a hacer Un poco más de daño Ay no había visto Cuanto tenemos Con nuestro Naruto No lo había visto Chicos Bueno ahorita Vamos a checar Por la parte De las muertes Para ver si puedo Darle otro Reajuste Esto sería muy bueno Vamos a darle por aquí Colocamos mejor a este Mejor a este Y esto va a ser Que nos den ahora En lugar de dos cincuenta Que nos den cinco cincuenta Ok Vamos a mejorar Todo nuestro carrito De carreras Que es este Que nos da dinero Y ahora si Todo para Naruto Vamos a ver Naruto Ahí está Todo lo que se le pueda hacer A Naruto De mejora Va a ser muy bueno Esto va a ser Lo que Va a estar bastante bueno Así que bien Vamos No es porque Ahí tenemos Ahí tenemos otra mejora más Vamos a colocar Este por aquí Vamos a colocar También otro Naruto Por acá Y vamos a colocar Otro Naruto Por aquí Ok Ahí lo tenemos Todo esto Bien Vamos a irnos mejorando A todos de a poco Porque quiero que hagan Un poco más de daño Esto sería muy bueno Así que bien Vamos a ponerle a todos Algunas cuantas mejoras Otra mejora por aquí A este Otra mejora por aquí A este Y este está al máximo Así que vamos a colocarle A este de por aquí Genial Vean Nada puede ser Todos los Naruto Hacen muchísimo daño De hecho pueden ver El daño por aquí arriba Lo llevamos bastante alto Y de verdad Muchas gracias a Chris Que nos ha ayudado A hacer todo esto posible Y vamos a darle por aquí Le damos una mejora a este Unas dos mejoras A este de por aquí Y ahorita Le tocan a este Otras dos mejoras Vean Esto es increíble Chicos Nada puede ser Bien Vamos por algunas cuantas mejoras Dos más para este Y ya no me alcanza Para otro Ok vamos a regresar Con esto ya tenemos Algunos cuantos menos Así que bien Esto puede ser de mucha ayuda Solamente quiero fijarme En la parte de nuestras unidades Ver como tenemos ahorita A nuestro Naruto En cuestión de unidad Así que vamos a checar Ok tengo un 90% Es bastante bueno Tenemos un 90% Para otra vez subirle Las estadísticas Eso va a ser muy bueno De acuerdo chicos Estamos en el desafío La verdad Si es algo difícil Pero Estamos siendo Ayudados A ver Vamos a ver Porque solamente Mira necesito Unos cuantos puntos Para poner sus mejoras Y esto va a ser Miren Tengo aquí Bastante de daño Lo que puede ser De mucha ayuda Vamos a ver Porque ahorita Le vamos a colocar Esta mejora de por aquí Que es para lo único Que me alcanza Y vamos a vender Los carritos Vamos a vender Todos los carritos Vamos a vender Este de por aquí Tengo un poco de dinero Esto puede servirme Mira este Para último nivel Genial Tenemos este A último nivel Y esta Sasori en segunda fase Ok Esta algo difícil La verdad Si esta algo difícil Lo bueno Es que siento yo Que si lo podemos derrotar Ya le queda un poco Menos de vida Y esto es muy bueno Chicos Genial Vamos a colocar Vamos a colocar Otro paint Yo creo que por aquí Sería un gran sitio Para colocar otro paint Y vamos Genial Conseguimos todo esto Tenemos Ay bien Me dieron una roja Genial Esto es de mucha ayuda Chicos Me dieron una de cada color Perfecto Esto va a servir Muchísima Y una legendaria Bien Esto es muy bueno Chicos Ok Quiero ver si Naruto Ya tiene lo necesario Para Hacerle un re-roll De rasgos Vamos a ver Unidades Y 100% Ahí lo tenemos 100% Vamos a irnos por acá Ahí está De re-roll Vamos a darle por aquí Y vamos a darle A Naruto Vamos a seleccionar A Naruto Y genial Ahora Vamos a darle aquí En re-roll De todo Y vamos a ver Es SDC Vamos a ver ¿Quieres continuar? Si Y es SAA Perfecto Genial Ya tiene un poco más De SPA Y de rango O sea Es un poco más rápido Y tiene un mejor rango Y era lo que necesitábamos Vamos a ver Pues si Ha mejorado Ha mejorado algo Nuestro Naruto Bien Vamos a ver por acá En la parte de aquí Y vamos a ver Que es lo que necesitamos Vamos a seleccionar A Naruto Y bien Bueno Pueden ver que aquí Nos faltan unos cuantos menos Y vamos a armar Algunos cuantos Solamente me voy a quedar Con 30 Vamos a craftear Y no me vaya a equivocar ¿Cuál es el color que necesito? Vamos a seleccionar a Naruto Y necesitamos Azul y rosa Ok Vamos a ver Es azul y rosa No está tan difícil Es azul Vamos a construir Uno rosa Genial Ahí tenemos uno rosa Vamos a construir Otro rosa Perfecto Y otro rosa Ahora Vamos a hacer algunos cuantos azules Vamos a hacer un azul Otro azul Y otro azul Bien Ahora vamos a ver Cuanto hemos avanzado Y cuantos nos faltan realmente Vamos a ver Bien Estos ya los tengo completos Estos de por aquí también Y me faltan Tres Ajá Me faltan Tres Y cuatro Ok Que si vemos A ver Serían Siete Por tres Me falta solamente Veintiuno Ok Es veintiuno Lo único que nos falta Veintiún verdes Para poder tenerlo De acuerdo Así que vamos bastante bien De acuerdo chicos Vamos a ponerle muchas mejoras A este Naruto Y ahora sí Vamos a tener lo suficiente Para mejorarlo Esto va a ser increíble Chicos Vamos a ver Voy a colocar otro Naruto Por aquí Vamos a igual ponerle Todo al daño Ahí está Y ya vamos solamente Para estas últimas Oleadas Y con eso Vamos a poder evolucionar A nuestro Naruto Era lo que necesitábamos Nos ha costado mucho trabajo Y de verdad Muchas gracias Al suscriptor Chris Que nos ayudó muchísimo De hecho Hasta subimos algunos niveles Y esto es increíble Vamos a ver Genial Tenemos para la siguiente mejora Y vamos Que necesito colocarle Otra mejora Por favor Vamos Ya queda muy poco Queda bastante poco chicos Ya es muy poco Lo que nos queda Vamos a ponerle Su última mejora Nada más que me dé Un poco de dinero De hecho voy a ir colocando Otro Naruto Vamos a ir colocando Otro Naruto Por aquí Tenemos ya Este al máximo Vamos a ponerle Su última mejora A este Y a este le voy a poner Algunas cuantas mejoras Genial Esto va a ser de mucha ayuda Chicos Esto va a ser de mucha 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 ayuda Vamos a colocar Este por aquí Y vean eso Chicos Es increíble Es increíble Genial Oleada 14 Ya falta menos Ya falta menos Se está acercando ya El enemigo final Y vamos Que sale la última oleada Y vamos a poner Esta de por aquí Y vamos a vender Nuestras unidades Del carrito Una del carrito Otra del carrito Otra del carrito Y vamos a darle Por aquí Ahí lo tenemos Genial Vean esto Nada puede ser Está al máximo Bien Vamos a colocar Este Naruto Por aquí Vamos Y ahora Solamente nos tenemos Que enfrentar A Sasori Eso es lo mejor De todo Genial Vamos a ver Ahí está Genial Ya ha salido Ahora vamos a ponerle Una mejora A este Naruto De por aquí Y vamos Que ahora sí Solamente es enfrentarnos Contra Naruto A ver Los otros hacen buen daño ¿No? Vamos a verlo Sí, sí, sí Es que vean El rango que tiene Es increíble Vean Aparte tenemos Mucho pero mucho daño En nuestro Naruto Ha mejorado bastante Y Esto es Ya de bastante ayuda Genial Vamos a ver Ya está salido La segunda fase De Sasori Ya le queda poco Ya le queda poco A Sasori Es poquito Lo que le queda Y vamos Genial Conseguimos esto Bien Es mucho chicos Genial Vamos a ver Wow Nada puede ser De verdad Muchas gracias Vamos a ver Genial Vamos a darle Aquí al lobby Y esto va a estar Increíble chicos Ok Quiero darle también De comer Para que suba más De nivel Nuestro Naruto Y vamos a ver Unidades Vamos a ver 27% Este 34 Y vamos bien Vamos bastante bien chicos Genial Vamos a ver Porque esto es increíble Vamos a irnos a la parte De evolución Vamos a evolucionarlo Finalmente chicos Finalmente lo vamos a evolucionar Esto era lo que tanto queríamos Ah pero primero Necesito craftear Aquí las piezas Bien Vamos a ver Vamos a darle por aquí Construir Vamos a construir Uno Ahí está Vamos a construir Aquí otro Y no recuerdo Con exactitud Cuantas necesitábamos Así que vamos a seleccionar A Naruto Y de este Me faltan Tres Ajá No de este Me faltan dos Y tres Ok son dos rosas Tres azules Entonces vámonos por acá Y son Eh A ver Vamos a poner aquí Uno Ok Y dos Y de este Vamos a poner Uno Y dos Ok Vamos a ver Es que estoy muy emocionado Quería mucho tener a Naruto evolucionado Vamos a ver Ay me falta uno de azul Me falta uno de azul Ok Solamente es lo único que me falta Vamos a construir Uno de azul Y listo Ya lo tenemos Ahora si Vamos a ponerlo Y vean esto Genial Ahí lo tenemos Ya lo tenemos todo Vamos a darle aquí Y vean Nos va a dar 40% más de daño Explosión de bestia con cola Bomba de bestia con cola Y nueva pasiva Más uno Ok Esto es increíble Ya lo tenemos chicos Ok vamos a darle aquí Lo evolucionamos Y vean Genial Ha evolucionado a Naruto Ha evolucionado Ha evolucionado Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido a Naruto De seis colas Vean esto Ok Me dieron un reroll de estadísticas Un chip de super estadísticas Y genial Es todo lo que nos han dado Bien Ahora Vamos a ver En la parte de aquí Y ¿Dónde están mis unidades? Aquí tiene que estar Mira aquí está Aquí está Naruto Ok Está increíble chicos Está increíble este Naruto Veanlo Ahora vamos a darle en alimentar Vamos a darle aquí Añadir todo Y va a subir hasta nivel 47 Genial No puede ser Nivel 47 Nivel 47 Este Naruto Con 1100 de inicio Ok Es muchísimo Es demasiado Ok Ha aumentado muchísimo Vamos a reclamar Esto de por aquí Vamos a reclamar también Esto de por acá Y vamos Esto es increíble chicos Genial Tenemos a Naruto Esto evolucionado Estoy totalmente sorprendido Vean eso A ver Déjenme reinicio Ah no puedo Es que no me sale mi Naruto Por aquí No me sale Pero Esto es increíble chicos Nada puede ser Esto es brutal Ay de verdad Que se ve increíble Chicos A ver Vamos a hacer algo Quiero Hacer algo Con nuestro Naruto Vamos a irnos aquí Ah no es esta Es en la parte de aquí Y quiero probar Tener algo Yo sé que le queda Muy muy poco A nuestro Naruto Yo sé que le queda Bastante poco Para llegar a su nivel máximo Y ya tiene nivel Cuarenta y tantos Así que vamos a ver Por favor Que salga algo bueno Y rápido uno No Algo mejor Por favor Rango uno No no Algo mejor Vigor uno Oh está muy bien Pero no Estudiante tampoco Vigor dos Esto que es No sé para que es vigor dos Es para daño Ah si es para daño Genial Pues vamos Esto es bueno Esto es bueno A ver Vamos a probar por aquí Y reroll de rasgos Vamos a poner a Song Y vamos a checar De acuerdo chicos Vamos a probarlo Así que vamos a irnos por aquí Y vamos a ir al desafío De media hora A ver que tal está Esto puede estar Muy sorprendente La verdad no sé Que tal esté Pero Ojalá Que esté Bastante buena A ver Ya le pusimos Algo más Así que esto va a ser bueno Vamos a darle por aquí Y genial No sé qué tal No sé qué tal esté Ok chicos Pueden ver Este es mi unidad más fuerte Este tiene 700 Y este tiene 1260 Lo que es Bastante Y pueden darse cuenta Que sí Es un montón Lo que tiene chicos Es un montón De verdad Lo que tiene Eso es bastante bueno Genial Vamos a ver Necesito colocar Otro de estos amiguitos Por acá Y vamos Por favor Necesito un poco de dinero Un poco de dinero Un poco Ahí está Vamos Lo colocamos Y ahorita inmediatamente Nos va a dar el dinero Para colocar Este Por acá Vamos a ver Ay me falta un poquito Me falta un poquito Ok Espero poder pasarlo Espero poder pasarlo Pero A ver Es este de por aquí Y Es cierto que no tengo dinero Mira Solo tengo que ser un poco paciente Ahí está Ya tengo el dinero suficiente Para colocarlo Y vamos a ver Porque en esta parte Voy a colocar a mi Naruto Esto va a ser increíble Bueno Ok Se ve muy brutal este Naruto Demasiado diría yo Vamos a ver Lo puedo colocar por aquí Vamos a colocarlo en esta parte Y vamos Ok Nada puede ser Ya el ataque que hace Es increíble Vean ese ataque tan bueno que tiene Es brutal Ok Nada puede ser Está increíble Me ha encantado ahorita Como ataca a nuestro Naruto Ok Necesito dinero Vamos a ponerle una mejora A este de por aquí Ahorita vamos a ir mejorando A todos los demás Porque si necesito Un poco de mejoras Y Por favor Naruto Dame un Mira solamente 10 más 10 más 10 más Ahí está Ya tengo el dinero suficiente Y ahorita vamos a ver Si colocamos otro Ok Vamos a ver Este de aquí Le voy a colocar otra mejora Listo Le colocamos unas 2 más Y vamos a ver Que nadie se nos pase Con nuestro Naruto Ok Nada puede ser Naruto está De verdad Brutal Naruto está muy Pero muy fuerte Puede acabar con todos Es increíble Es increíble Yo creo que este de por ahí Va bien Este de aquí ¿Cuál es? Ok Bueno También Oh Vean Es al Es al lugar Está brutal este Es uno secreto Ok Vamos a ver Yo creo que voy a colocar A Naruto por aquí Tiene muy buen rango Un rango excelente Ok Vamos a ponerle esto De por aquí Que haga algunos cuantos ataques Y Si pueden acabar con los de acá Si sin problema Sin problema Acaba con esos Sin problema Acaba con esos No se le dificulta nada Y lo que necesito Es ponerle a este Algunas cuantas mejoras Vamos a colocar Todo esto de mejoras De por aquí Vamos a colocar a este Este ya está al máximo ¿Verdad? Cierto Ya está al máximo Necesito unas cuantas mejoras Para este Y vamos Yo sé que podemos Chicos Yo sé que podemos Vamos a ponerle 1600 Ahí está Me di un poco de dinero Vamos a ponerle A este una mejora más Y ahorita que consiga Un poco más de dinero Le vamos a colocar La que falta solamente De dinero a este Ok Tenemos ya suficiente dinero Para muchas mejoras De Naruto Así que vamos a ponerle Todas Y ok Quiero ver No puede ser Vean Tiene 6000 De ataque Es brutal Tiene 6000 De ataque Esto es increíble Chicos Tiene 6000 De ataque Ok No puede ser Si ha mejorado muchísimo Nuestro Naruto De verdad Ha mejorado un montón No pensé que fuera a mejorar tanto Uy Tiene otra nueva Mejora Ahora tiene una mejora adicional Y llega hasta 10.000 Vean eso No de verdad Es muy bueno este Naruto Es muy pero muy bueno Vean todo el ataque que tiene Es demasiado chicos Ok Y tiene otro Todavía otra mejora más Por si fuera poco Tiene una mejora adicional Lo que es demasiado increíble Vean eso Vamos a poner Y sigue mejorándose Como es posible esto Como es posible esto que tiene De verdad estoy muy sorprendido Por todo lo que tiene Ok Estas de por aquí Mira Está muy brutal este Naruto Está muy brutal Estoy sorprendido Y todavía tiene Algunas cuantas mejoras más Adicionales De verdad Está muy fuerte Nah Puede ser Naruto es increíble Y vean Puede seguir mejorando Ya tiene 12.000 de ataque O sea Hasta cuánto llega No lo sé No sé hasta cuánto pueda llegar Con sus evoluciones Aumenta muchísimo Aunque sí De aceptar Que las Mejoras que tiene Son muy caras Veanlo Así es como inicia Pueden ver que tiene De inicio Un daño de 1.260 Luego sube a 1.700 Solito con el tiempo O creo que es porque Tengo esto de vigor Creo que es por eso No lo sé Porque ha subido tanto Pero bueno Vamos a ver Tenemos una mejora más Y llega a tener Hasta 12.760 De daño Es muchísimo Vamos a ver Vean Ese boss Lo voy a derrotar Súper fácil Vean eso Nah Puede ser Ya le quitamos una vida Y ahora vamos Por la siguiente Increíble Increíble De verdad Y vean Nos dio cosas Que nos sirven Para conseguir Vaya Ha sido muy bueno Estuvo de verdad Muy increíble ¿Cómo es esto posible? Sigo sorprendido Pero bueno chicos La verdad Este Naruto Está demasiado Pero demasiado brutal Pueden ver Lo que llega a tener De daño Es mi unidad Más fuerte Y si Está demasiado Increíble Vean Es que está brutal Llega a tener Muchísimo Ya necesitaba una unidad Que en realidad Sirviera De verdad Y ya solo para el final Vamos a intentar algo Vamos a intentar Hacerlo contra Deidara Pero En modo Pesadilla Vamos a ver Vamos a ver Este en pesadilla ¿Será que se pueda? No lo sé Vamos a intentarlo Y esto podría estar Increíble Chicos Vamos a probar Y ok No sé qué tal Me vaya a ir No sé qué tal Me vaya a ir Espero que me salga Esto bien Y vamos a ver Genial Modo pesadilla Esto de Vamos a poner Revitalizar Vamos a darle aquí Que sí Y vamos a colocar En donde salen Los enemigos Vamos a colocar Esto Para conseguir Un poquito de dinero Ok Tenemos ahí un poquito De dinero Para que nos den Ok Vamos a colocarlo Por aquí Porque veo que Ataca en línea recta Ok Vamos a dejar ese Por ahí Vamos a ponerle Una mejora aquí Para tener un poco Más de dinero Y vamos Que se puede Si lo puede acabar Vamos 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 Ay no Se ha escapado ese De por ahí Bueno yo sé que puede Yo sé que puede Eso espero Vamos a ponerle Una mejora por aquí Tenemos ya dos mejoras Y vamos por favor En línea recta En línea recta Ahí está Bien 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 Hace un buen ataque Esto es lo que necesitábamos Bien Vamos a ver por favor Necesito un poco más Necesito un poquito más Ahí está Y aparte que se haga Un poquito más Rápido A ver vamos a ver Ahí lo tenemos Y genial Esto sirve Esto sirve bastante Vamos a ver Yo creo que voy a colocar Este por acá Esto va a ser muy bueno Esto va a ser bastante bueno Ahí puede acabar Con algunos cuantos Y perfecto Le sigue bajando la vida Eso es lo mejor de todo Ok Vamos a ponerle A este Naruto Un poco más De ataque Ahí está Esto va a ayudar bastante Genial Vamos a ponerle aquí Una mejora más Listo Y esto me ayuda A conseguir un poco de dinero Bien Necesito dinero chicos Vamos a ponerle Esta es su última mejora Ya lo tenemos por ahí Para que nos dé un poquito Más de dinero Y genial Estoy en modo pesadilla Así que esto es algo complicado Espero poder pasarlo Pero oye Con esta unidad tan buena Yo espero que sí Yo espero totalmente que sí Bien Vamos a poner esto de por aquí Genial Me dio un poquito más de dinero Vamos a poner algunas cuantas mejoras Porque Naruto Recuerden que es una unidad Muy cara Ese es el único problema Vamos a colocar un pain aquí Para que los regrese un poco Y esto puede ser de gran ayuda Ok Vamos a ver Genial Esto va a ayudar a distraerlos un poco Los va a distraer un poco por aquí Vamos a ver Voy a ponerle alguna mejora por ahí Y listo Tenemos para otra mejora de Naruto Bien Perfecto Tenemos a nuestro Naruto Con algunas cuantas mejoras ya Hechas Genial Vamos a poner último nivel De dinero en esta Y esta ¿Cuál me falta? Me falta nada más una ¿verdad? Cierto Solo me falta esta de por aquí Ok Ya con esto Ya consigo el dinero Bien Solamente hay que esperar Y ahora sí ya lo tenemos Bien Ya podemos empezar a mejorar Ahora sí A nuestro Naruto Totalmente al máximo Vean eso chicos No Es que es brutal Lo que hace de daño Ahora sí hace muchísimo Genial Ya tenemos 5000 de daño Vean eso Y ahora va a atacar A todo este radio de por aquí Vean Ok ¿Cómo es su ataque? No lo entiendo Vamos a ponerle otra mejora más Otra más Y ok Oh Lanza estos Biju Dama ¿No? Sí Esas bolas moradas Efectivamente Es así como funciona Ok Vamos a poner este Para hacer que vayan lento Vamos a colocarlo por ahí Por si llegan Los regresa algunos cuantos Y esto puede servir Ok Vamos a ver Aparte lo estamos haciendo con auto skip Eso se me complica un poquito Y vamos Genial Acabamos con su escudo Y necesito el dinero Necesito el dinero Vamos por favor Un poco de dinero Para ponerle su siguiente mejora Es lo que necesito Vamos Yo creo que ya me va a dar el dinero Muy probablemente Muy probablemente me dé el dinero Así que vamos Por favor Y listo Acabamos con ellos Les queda poquitito Les queda casi nada Ok Si no le voy a ir poniendo también a este Yo creo que a este también necesito Algunas cuantas mejoras En este Y listo Al menos con eso Los acabamos Si con eso Los regresamos Y no se nos escapa De nuestro rango Ok Oleada completada Ya vamos para otra oleada más Esto se está complicando un poquito Y vamos a ver Yo creo que voy a colocar Uno por aquí Si vamos a poner Este por acá Para que los regrese Al menos un poco Es que hay unos que van muy rápido Ese es el único inconveniente Ok Vamos a ver Porque este está muy caro ¿No? Si vamos a ponerle una mejora más Para este de por acá Y con esto Ya lo tenemos un poco resuelto Genial Vamos a ponerle una mejora más A este Naruto de aquí Y listo Vean Este es por si se escapan Pero lo que espero Es mejorar al máximo este ¿De acuerdo? Vamos a ver Creo que ya no van a llegar enemigos Vamos a vender estos de por acá Así que Esto nos deja un poco de dinero Y vamos a ponerle a este Otra mejora más Nada puede ser No me alcanza para la última Es que está carísima La última mejora Está carísima Esa última mejora Vean eso Si me cuesta mucho trabajo Conseguirlo Ok Creo que vamos bien Creo que vamos bastante bien Solamente necesito Poder acabar con ellos Y yo siento que si podemos Si podemos Pero se me complica un poco Se me complica un poquito Porque si cuesta mucho dinero Está muy caro Pero con eso Derrotaríamos a Sasori En modo pesadilla Y por primera vez Completamente solos Eso sería Increíble Vamos a ver si me alcanza Para una mejora De este Naruto al menos Porque para el otro No me alcanza Si no Es que está carísimo Está carísimo Su última mejora Y ni vendiendo este Me alcanza Entonces no vale la pena Tengo que juntar un poco de dinero Y ya tenemos para su siguiente mejora Bien Tenemos una mejora más Esto es muy bueno Y vamos Yo siento que si podemos Por favor Por favor Vamos contra Sasori Vamos contra Sasori Espero poder Eh Ay es que este le falta Le falta un poco Pero Yo siento que si podemos Vamos Porque estos tienen un poco de escudo Y ¿Será que lo derrotamos Con todo y escudo? Es que no Todavía le falta un poco Ok Vamos Ya solamente es Sasori El único que me falta Ok Vamos a ver Acabamos con su escudo Y ahora si chicos Ahora si Contra Sasori Totalmente Todo Todo Contra Sasori Ok Yo creo que vamos a colocar Voy a colocar un Naruto más Por aquí No No con este Con este me basta Con uno me basta Y toma Ok Ya he sacado la fase 2 A ver Vamos a Pues no pierdo nada Saben de colocar otro más Vamos a colocar otros Sasori Yo creo que por Por aquí Sería un buen sitio Vamos a colocarlo en esa parte Y no me alcanza para ni una mejora No No me alcanza para nada de mejoras Ah bueno Al menos para una Le bajo 2000 No es tanto lo que le bajo Es poquito lo que le bajo Pero Vamos Es que si va muy rápido Va muy rápido En su segunda fase Aunque si le bajamos Bastante de vida Le bajamos un montón de vida Y Lo malo es que no puedo Retrocederlo A ver por favor Naruto Te queda a ti un poco Te queda un poco Te queda un poco Ok Vamos a ver Este Le va a bajar todavía Le falta que le baje más Vamos por favor Se puede Yo sé que se puede Confío en que se puede Vamos a ver Ahí está Sasori Lo hemos derrotado Ya solamente quedan Las últimas marionetas Que los persiguen Vamos a ponerle otra mejor A este Naruto Y creo que vamos a poder Chicos Ok Esto estaría increíble Creo que si Bien Lo hemos logrado Lo hemos logrado Perfecto Me costó mucho trabajo Pero vean Lo hemos derrotado Totalmente en solitario Estuvo increíble No Es que de verdad Naruto En bestia de colas Es brutal Está muy increíble Así que vamos a reclamar Esto de por aquí Pero bueno chicos Espero les haya gustado El video del día de hoy Tienen su opinión En los comentarios Que tal les ha parecido El video Al respecto No olviden de dejar su like Y si Finalmente Hemos conseguido A nuestro Naruto De bestia De 6 colas Así que eso está increíble Así que chicos Espero les haya gustado No olviden de dejar su like Y sin más que decir Me despido Adiós